Hola, perfectamente. Bueno, pero entras dentro de lo que llamamos la normalidad. No lo miras ni lo he visto. Lo agarro en tu mano como el tesor. Te vas colocando para llegar. Buenos días, ya sabemos que no entras en esa norma, por lo cual te pones una etiqueta y me voy para... No, entras, entras, entras... ¿Entras? Porque tenés mi tesoro. Ay, qué bueno. Siguiente. Venga, bien. Tú vas perfectamente. Tú vas perfectamente. Así que, venga. Tengo que hacer tesorito, ¿no? Tener tesoro y guardatelo, ¿eh? No se lo enseñe y no mire, ¿vale? Venga. Siguiente, hola, siguiente. Vamos con el hombre. El hombre es que te pasa demasiado. O sea, no te ibas a poner ahí. Bueno, te voy a dejar que estuvieras como en el día, para que tengamos por una vez o no, que no se lo quedaba. Porque soy dormeado. Venga, cogete. Tú traes lo que le llaman los que me dicen que están ahí. ¿No existe? Cada uno se puede ver, se todo no se puede ver. ¡Vamos! Bueno, tú también vas a pasarse en la etiqueta. Venga. A ver, la siguiente. Venga. Venga. Sí, tú. Ahí está. En esta no, no. En otra no, no. Sí, claro. ¿Pasamos? Bueno, pues tú tampoco estás en la etiqueta. No, cógete una... No, no me lo miran, no me lo enseñan. Por donde vamos. He trabajado antes de venir aquí, ya había trabajado 31 años en primaria. ¿Vale? he trabajado en el año 80 desde 1980 a 80 con 34 niños de 34 a trabajar primero estaba de la excursión y cuando llegas de ahí salió el 5 de ahí salí en el 84 con los niños a las aulas específicas de los centros ordinarios a lo que empezaba a ser la integración luego salió el famoso decreto de 6 de marzo del 85 que ya regulaba en este país y no hubiera dos un buen día que se hace infeliz y después de 20 años y pues la vida me trajo entonces ahora estoy educativo y bueno por ahora me dedico a formación en los centros que me llaman voy por españa ahora intentando contar un poco la experiencia que no como nosotros hemos construido en función quiere decir que cada centro lo tenga que hacer así porque cada centro es un mundo es diverso y bueno este año ya también somos diversos porque hemos llegado a otras personas nuevas que tenemos que ajustarnos adaptarnos y incluirnos a la dinámica de esto vale entonces la primera dinámica que hemos hecho de las etiquetas es para que veáis en este centro los niños claro que vienen con sus diagnósticos con sus cosas con todos lados porque no somos aquí extraterrestres pero es verdad que tratamos de mirarlos como a la persona que no como la etiqueta que tiene porque cuando hablamos de inclusión y de diversidad no estamos hablando de los niños con necesidades educativas diversas estamos hablando de la voluntad general a lo mismo año que ha pasado hay chicos que se están muriendo la madre de cáncer y ese niño necesita ese año más atención de todo el equipo educativo de los orientadores de la dirección de todo el mundo claro que no un chico con necesidad de vida diversa que ese año está bastante estable está bastante bien y necesita la idea es que cuando hablamos de de inclusión y de diversidad no tenemos la mirada fijada en el niño tal que tiene tal que es tal esa dinámica que hemos hecho ya lo contamos la escuela integradora pues los niños llegan así aquí llega pero tratamos de quitarse digo de quitarse la mirada porque no tratamos de de disimular que este niño tiene un problema no este niño tiene problemas así mira todo el mundo lo sabe y no hay ningún problema aquí ha habido una niña sorda un montón de años y que había santero que la niña sorda no por nada sino porque ya llevaba puesto su aparato no sé qué y no hay ningún problema cuando había alguna dificultad se decía ya está y los niños que tenemos ya los conoceréis verdad sí que ha trabajado con nosotros ya otro año me conozco ha sido compañera también digo que es un centro muy bueno para aprender y lo más importante es que cuando uno quiere vuelve y lo consigo si uno no lo quiere ni quiere aprender ni quiere a los niños no sé yo eso es el nuevo conjunto luego la segunda y no ¿Tenéis algún problema? ¿Este instituto tiene algún problema con la tarde? ¿Y tú? ¿Tiene algún problema con la tarde? ¿Y yo no sé cómo la tarde? ¿Tú decían explicarlo? Yo soy de matemática! Es fatal de presentar, pero no le he pedido nada de tiempo a la hora. Tú no soy de matemática. ¿Y vas a dar matemática, ¿ya sabes dónde? No, no. normalmente te vas a encontrar en la clase que tiene un equipo de cuadros y entonces ya se han hecho el tipo de base que aquí se va a sentar un alumno que tiene buenas capacidades pero no siempre cada mañana que traba era de la zona de mi equipo más evidentes de siete años tiene más evidencia que otros chicos como la autoridad igual son los dos alumnos Es una tarea individual en silencio, tenéis que rodear cada una, las cinco, imaginaros que no estáis en este instituto, sino que veis otro instituto que va a empezar ahora a hacer la inclusión. Entonces, pensar cuáles serían las cinco claves fundamentales con las que empezar. Cada una subraya las cinco que le parecen y luego en el equipo, tenéis un minutito, para en el cuatro poner las conclusiones aquí. Las claves fundamentales serían esta, esta, esta y esta. No lo más importante, sino por lo que empezaríamos. Claro, para ti, la más importante es para ti, con las que tú empezarías. ¿Vale? Tú imagínate que tú eres la directora, ella es la secretaria, la misma de la orientadora y la... Entonces, vamos a empezar a transformar el concepto en exclusivo. ¿Cuáles son las más importantes? Inclusivo. Inclusivo, eh, aquí elige un color. Tú dices, elijo el rojo, el amarillo, el verde, el violeta, cada uno, y caí lo poniendo. ¿Qué color? Elijo cada uno. Y vosotros igual. Ponéis la ficha de blanco y negro, por ejemplo, el rojo. ¿Quién lo va a...? ¿El rojo lo quiere alguien? Yo. Tú, el rojo. El verde, el azul, el amarillo y el violeta. ¿Qué color queréis? Amarillo. Amarillo y ¿quién? Venga. El azul. El verde. ¿Colado? Sí. El de la lengua. Vale. Y falta... ¿Quién? El verde y el amarillo. Vale, vale. Entonces... Yo estoy violizando. Bueno, pero no lo va a poder hacer porque no lo acababa antes, entonces no... Era para que vieras un poco... Con el color que falta nada. Ya está, con el color que falta nada. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Mirad, ya tenéis que he vendido los colores. Entonces, ahora un miembro del equipo quiere al gato. Mira qué bien, mirad. Y me sale el 2. Y nos vamos al 2, que dice, ¿puedo poner en práctica mañana algunos de los aprendizajes? Entonces, si es que sí, es una reflexión que tú te haces. Si es que sí, después de haber estas pinceladas, que son minimalistas, ¿puedo poner en práctica algo? Pues sí, hay que sí, cada uno en su color. Por eso os doy esto, para que veáis los colores. Puedo decir si o que no. ¿Vale? Luego cogeis otro, tenéis el dado, se que lo rellenéis. Venga, rapidito. ¿Ha quedado claro? Vale, linda, pues nada. Si está todo en el lado, ahí, cariño. ¿Cómo todos tienen el verde? Mira, venga. La primera, tiene que abrir el dado. Venga, el uno, el uno, ¿qué te sale? Venga, he aprendido al menos tres cosas, pero salen. No, no, pero te lo tengo con nada. ¿Y tú has aprendido a tres cosas, pero salen? Sí, pero tú tienes que colorear. El robo. El robo, venga, en el robo que está aquí, que es este, pone que sí. Da igual, lo hace el secretario y así lo hacemos más rápido. Venga, sí. La secretaria es de ella. Ah, perdón. Venga, sí. Venga, la siguiente. El siguiente colega. Espera. No, no, no. Tú tienes... Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí. ¿Todo sí? Sí. No, Roberto, no sé. ¿Tú has quedado bañado aquí más o menos? Sí, 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 sí. Pero decimos de hoy, de hoy. Esto no va bien a ver. Sí, 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 sí. Bueno, no. ¿Qué es el... ¿Qué es el... ¿Qué es el... No. ¿No quedes verde? No. ¿Yo bajo? No. ¿Pero cuáles están? Que no os he oído. ¿Puedo poner? No, que mañana el alumno de lo aprendizaje. Sí. 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 ¿Aquí no verde nada? No verde nada. Esa soy yo. Sí, sí. Y yo creo que está en la instancia. Y luego, creo que mi alumnada aprendería. Sí. ¿Qué es el que te va? Oh, dos. ¿No tengo más? Sí. ¿Mareía? ¿Qué es el que te va a pedir aquí? Claro, es el que te va a pedir. Sí, yo te voy 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 a pedir. Sí. ¿Puedo poner en práctica mañana alguno de los apretes de espacios? Sí. Sí. Yo, lo de la mañana ya me da un tiro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. El cuarto. Eres personal y he hecho un cambio de mirada. Yo sí. Todos sí. Pero yo no me lo hice. Lo tengo que hacer. ¿Alguna. ¿Cuáles son los miembros del equipo? ¿Cuáles son los miembros del equipo? En cuanto a inclusión, que nos parece que es el estilo de este centro, nos parece que aporta una formación más integral, más valores que tenemos en el currículum y que puede dar menos presión y más bienestar al alumnado y motivar. Una, dos y tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!